Ni bien llegué a Ecuador, le comenté a la familia que había tenido esta conversación, le pedí a Rodanti que le dijera a su abogado, que es el doctor Ortiz Pellegrini, que lo entrevistara a Maximiliano Ebe en Bauer para ver si lo que me había dicho a mí tenía verosimilitud y tenía ganas de acompañar un testimonio ante la justicia. Me dijo Ortiz Pellegrini que sí, que sí era cierto. Con ese argumento lo fui a ver a Bauer el día lunes a la mañana a Maximiliano Ebe. Lo entrevisté y me dijo que hiciera lo imposible para que el fiscal lo citara porque él le entiende y tiene voluntad de contarle cómo fue el tema. Nosotros nos está faltando, usted tiene que saberlo, lo saben los medios de Villa María. Si bien Sebastián y Maximiliano Ebe llevaron adelante e intentaron cometer un homicidio que lo tenía mi cliente y a mi amigo Rodanti como destinatario, nunca pudimos avanzar por miles de motivos. Yo podría decirle varios que tengo en la cabeza, uno de ellos falta de voluntad, falta de decisión y cuando el poder está metido siempre la cosa se hace más difícil. Nunca pudimos avanzar en la autoría intelectual. Entendíamos que el testimonio de Maximiliano Ebe es un elemento más que contundente para avanzar en la autoría intelectual. Bueno, ya eso es lo que acabo de hacer, acabo de brindar un testimonio ante el fiscal para que el fiscal con este testimonio y con lo que me comentó Maximiliano Ebe el día 12 de agosto y el día lunes pasado en Bauer, se pueda continuar con lo que nosotros venimos afanosamente buscando que es la autoría intelectual del hecho. Nosotros no vamos a dejar hasta el último día, vamos a... Pero le dio un nombre. Claro, nosotros tenemos el mismo nombre que está en el expediente. Eduardo Brandolín es el nombre. La justicia tiene que actuar con celeridad, con trabajo. Nosotros, mire, nosotros, a Sebastián Ebe me tuve que mover, no es que como amigo de Rodanti, como voz de Rodanti, tuve que hacer múltiples gestiones para poder traerlo, traerlo de Paraguay, que lo extraditaran. Le consta a usted lo que tuvimos que hacer, los indecibles esfuerzos que tuvimos que hacer como ciudadano común para que la justicia, para que la cancillería, para que en su momento el poder político lo trajera extraditado de España a Maximiliano Ebe. Y vamos a hacer lo que tengamos que hacer en el lugar que esté. Doctor, excelente. La verdad que hemos encontrado un cambio increíble en voluntad, en ganas, en decisión. Se lo comenté el otro día y hoy inmediatamente le dije, doctor, me estoy volviendo del Ecuador el día lunes, martes, la semana que viene, necesito brindarle testimonio, ya hoy mismo lo había citado Maximiliano Ebe, la verdad que hemos encontrado una gran predisposición por parte del fiscal. Y cuando no lo sea, así lo voy a decir, que quede claro, yo no soy de los que me caso con nadie. Hoy he encontrado una gran predisposición por parte del fiscal de darle continuidad a esta causa y no dejar que quede impune la autoridad intelectual. Gracias. 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 Gracias.